Música ¿Dónde estáis? Aquí en el Salud, en la Corte Inglés, esperando ¿En la puerta de la Corte Inglés? Sí Vale, pues nada más para allá Música 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 Sí, vamos a dar a que nos dé un poco el aire Porque si no No estoy moviendo Música Música Debería estar por este lado Música 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 Mira allí ¿Dónde? Allí, mira, torce por aquí, torce por aquí Música 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 Hola ¿Habéis animado un poco más tarde? Sí, porque para qué voy a madrugar, me levanto todos los días a 5 de mañana Digo, cuando me despierte El día que puedo, me espero Claro, así que... Sí, para mi canal de Youtube de motos, precisamente Hola, ¿qué tal? Jorge Hola Jorge Nada, tío Tranquilitos La ruta de los 40 ¿La ruta de los 40 has hecho? Sí, tranquilo, muy bien Andamos, coordinamos, bailamos un poquito Ahí volviendo el cul y tal Las curritas La montaña con la luna Que lo hemos visto por ahí Que es muy bien, muy tranquilo Vale, si queréis ir por la zona De la Sierra Oeste Como si fuésemos Vamos desde aquí, por el interior a la Cruz Verde Pero sin llegar O si queréis llegar, como queréis A mí lo que queráis, ¿qué queréis todos? ¿Qué queréis hacer? Eso sería... Navancarnero, Brunete, Sevilla Nueva Eh... Sí Pero no, para si subir, ¿no? Si, 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 o nos quedamos en el... En Perales Por ahí, más o menos Como queráis Depende del tiempo que queráis Claro, pues yo te digo, son ya las 11 y media Y por el ritmo que llevamos, yo te digo que a lo mejor ya no hay en Perales Sí, a ver, eh... Hasta... Pedalejos, Perales O... Donde está la NASA incluso Son... Unos 40 minutos 50 como mucho 50 más o menos Sí No llegará la hora 40 ahí, 40 volvió Sí, aproximadamente El día Y por el avance y media Pues eso ¿Y qué hay? Yo no tengo prisa Lo que sí a lo mejor Bueno, aquí ya va a ser tanta... Bueno, por allí habrá gasolineras o algo, ¿no? Sí, sí 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 En Navancarnero Antes de salir de la cabana Hay una a la entrada de Bruneta y otras Ah, vale, vale Hay bastantes Yo veo en todos los pueblos hay una Sí, ahí sí Ahí sí A ver, oye, tío Tranquilo, tú Sí Sí Y nosotros detrás, siguiéndole No Y tú, tranquilo, que él va echando miguitas de pares Luego vamos buscándolas Sí Bueno, chavales ¿Hacemos una foto ya o qué? Sí Habrá que empezar Sí, vale Aparte de grabar ya no subimos una foto El motor más pequeño, ¿cuál es? 125 125 Vale, porque hay que marcar el ritmo de la 125, ¿vale? No, pues eso es decir que por tiempo porque... Sí, por eso Marcamos el ritmo de la 125 que es la que tiene que mandar Ya está Nos ha cortado Salimos todos Los nuestros 250 Así, así, ahí muy bien Ahí controla Jajaja Dale, dale 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 Gracias. El edificio de los fantasmas. Ahí por las noches oyen lloros. Los lloros del cementerio que hay aquí, ¿lo ves? Se van ahí, ¿no? Tengo que entrar al cementerio, nunca he entrado. Sí, es lo que estás viendo, digo que veo raro ahí. Digo, joder colega, si que me has pegado, eso estaba asustando yo, digo, si estás encima del otro. Jajaja. Es un joder, Dante. Ya te digo. ¿Mola? Sí, sí, así cuando uno se hagan, se tira al otro. de dos caballos es el metético de dos caballos esto va de larga distancia llevando el peto por el caballero de coja bueno, hay un ciclista para que sean los ciclistas como hay más tráfico, ya hay acumulación esto como baja ya ves vamos a levantar el coche como fue el coche de repente es que la pilla va todos bajando no 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 bienvenidos a peralejo dos maletas que no se parece que es una moto, una moto para correr y carro de detención si hay una copa Z, la Z Cup de hecho es con la que acorde el campeón del mundo mira los pajaritos ahí arriba, de la iglesia los gorrini gigantes adiós peralejo pero corto pero intenso camión soledano un montón de caja que es amarillo las pespas me llevas tu caja amarillo vamos a ver ah pues ojo por tenencia a los angeles del infierno amarillo el peligro el peligro, paso de ti a tu eres vio 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 prado de la rana empieza va a hacer pieza del río de la rana si no? si la rana la barrala la rana la rana Por eso siempre dicen que las fuentes parecen de mayor filtrada, porque, claro, llevan todo un tubo, no se que, tal, la maquillan ahí que te cagas Muy aparente Es bueno, para que el tecilla, si, el carrer se ha sacado, que va con toda ilusión, pues va Hombre, perfecta, perfectísima, eh Claro, y si trabajas a Madrid, y te la llevas a trabajar a Madrid, simplemente, y va a meterte por el tráfico con lo alta que es y lo finita que es Claro, y ligera, que será bien y finita también, eh Claro, luego las averías y todo eso son mucho más baratas, o sea que, no es ninguna tontería No, 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 es perfecta Se cumple, no te va a dejar tirado en una puesta Claro, eso sí, pues como es una media cilindrada, pues Claro, el centro de media de todo, pues, la cosa que te va a dejar tirado Ah La curva de la muerte ¡Bien! 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 Me encanta esta vista, cuando pasas esta curva, parece que has pasado a otra dimensión, tío Ya Me encanta, mira, otra guardia civil Si Con una V-Strom Mira, una VFR, que guapa, eh No, no, una V9 ¿Curra? Son GS es igual a una VFR Con sus tres faros Es igual, otras gracias Son similares Unosuc ally Unosu Y Unosuc Unosuc La larva ¿Vale? Joder, otra frecadina ¿Se ha ido? Sí ¿Tu amigo se ha ido? Sí ¿Está aquí al lado de este? Sí, sí podemos aparcar aquí, es un parque de motos Ya, por eso, parece que se está disfrutando mucho Joder, es un parque de motos ¿Qué? Que no me lo hacía yo Sí, había ido por el otro lado subiendo que vas a Peguerinos Sí Ahí se ha ido un par de veces Aquí la curva esta que hemos hecho tan cerrada Y luego hay una de izquierdas En esa de izquierdas, cuando no hay coche, si te paras, tienes unas vistas que te cagas ahí también Muy buena vista Lo que pasa es que tienes que pararte muy esquinado Porque ahí van los coches y se me bajan Pero tienes muy buena vista Este coche que había, uno plateado, ha tenido que saltar Pues no, no tenía ni un goquita mío ni nada No tenía nada, ha salido volando por ahí Ha tenido que pegar un poquito más adelante si se veía el frenazo Sí ¿Cómo se llama esto? Zalzalejo, ¿no? Zalzalejo Estamos en Zalzalejo Los administradores hacer una fotito Sí O ponerla luego A ver si convenzo a la mujer de que venga Sí, hombre, con la moto que lleva, puede, perfectamente Sí, la moto sí puede, si la que tiene que subir es ella Que se atreva Si la otra la tuve siete años en la moto y se montó dos veces y una de ellas engañada Ah, porque no me gusta la moto, es que no me gusta la moto demasiado Sí, 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 se lo anima a estoy, si tiene que animar a ella Ya, no se anima, ¿no? No, no me gusta Esto cuando veas más gente yah a ves un asaíto Un asaíto, ¿no? Un asaíto, eh, el asaíto ¿Qué te parece esto? Estoy incógnito Ah, se ve, ni fío ni calor aquí para ver esto, ¿verdad? Sí, tío, se ve hoy que te cagas ya Para esto tenemos que venir un día, pero me tengo que traer la cámara, ¿eh? Sí Aquí no lo necesito, yo no lo he pagado No, 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 no ¿Dentro? 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 Sí Mami, ¿qué es la moto y me llevas aquí dentro? ¡Apa! ¿Qué? ¿Ahora vas grabando bien? Ahora sí Bueno, espera, ya verás cómo se ve Sí ¿Dónde estoy mirando? Mi canal se llama Universo Pepe del Moto Universo Pepe del Moto Sí, con dos P's Universo Pepe de Moto Sí, con dos P's Pepper pimienta en inglés Universo Pepe en moto Universo Pepe en moto Mira, cuando... Luego lo buscas Cuando paremos por ahí Lo buscas, sí No, no, me das... Me das... Me das... Esto El link No, el link no Me das el nombre El nombre Lo buscas aquí Y se lo pasa todos mis amigos Eso es ¡AdeCE! ¡AdeCE! la han pintado la otra vez la de San Pedro, la estatua que te mira cuando pasas y la que te pasa queda pintada, es como más, está menos lluyo ya, hay menos tétrica y luego se mira este vídeo y dice, oh, opción, picarla a lo mejor chocobiex zarzalejo una VN900, que guapa hay una tienda que la vende a Madrid y digo, mira, te la cambia a pelo te quedas con la VN900 y tú me das la otra eso es lo que tiene, comprar una moto tan vieja que le puede quedar con los achaques contigo claro, y esta lleva inyección electrónica, esa seguramente no ya estamos aquí en la Cruz Verde, Puerto de la Cruz Verde si, haciendo controles ahí hola, que guapa, que me va a tener de coraje madre mía, aquí está todo marcado de ruedas, sabes lo que harán aquí, ¿no? ya, bajáratelo ya se van a comer si a ver, le vamos hacia arriba si, bueno, a lo mejor queda señal de gesto la VN900 ¿sabes? si 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 una anilla 6 y medio mira dos Gucatis, igualitas la 996 estas son caras de cojones están todos? falta alguien? ah vale, he saltado, dos Gucatis mirador Ángel Nieto 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 Gracias por ver el video.